Hola, soy Víctor. El día de hoy vamos a ver Pies y manos al frente Bien, para comenzar vamos a ver nuestros pies Partiendo desde látigo simple Recuerden, estamos en una postura de arquero, es decir, pierna de enfrente Con la rodilla flexionada, recuerden alinear su rodilla, apunta hacia enfrente y su pie de atrás Apuntando en diagonal, sus pies separados a la anchura de sus hombros Mano al frente y mano atrás Recuerden abrir su cintura Y de aquí, doblamos la rodilla atrás Asegúrense de mantener su ingle abierta, que su ingle no se vaya hacia adentro Su cintura relajada Y una vez que cambiamos el peso, vamos a girar la punta de nuestro pie izquierdo para que apunte hacia adentro En este momento los dos pies apuntan en diagonal Doblamos la rodilla izquierda Cambiamos el peso Recuerden abrir la ingle Acercamos el pie derecho Pie derecho hacia el izquierdo Y una vez que llega cerca de nuestro pie, sin que se llegue a tocar el piso En esa dirección y hacia enfrente Vamos a poner nuestro talón al piso Talón Y al final apoyamos ligeramente Hacemos una postura de vacío En la postura de vacío, recuerden que sus pies están menos, más estrechos, menos que la anchura de sus hombros Desde que llega cerca a su pie, hacia enfrente Y mantienen Y cuando apoyen su talón Asegúrense Que no sea la parte de atrás la que esté apoyada Sino todo el talón al piso Y su rodilla ligeramente flexionada Que no esté completamente bloqueada Ligeramente flexionada la rodilla Recuerden apoyar El talón completo Ahora vamos a ver nuestros brazos Terminamos en Látigo simple Y cambiamos Doblamos rodilla Y giramos pie Abrimos mano derecha Abrimos nuestra mano Que tenía el gancho Doblamos la rodilla Y cuando acercamos el pie Vamos a flexionar los codos Y acercar las manos Hacia el cuerpo Y cuando llevamos el brazo al frente La pierna al frente Estiramos los brazos Y llevamos la mano derecha al frente La mano izquierda atrás Al final Su mano izquierda apunta Hacia su antebrazo derecho Recuerden mantener hombros abajo Y sus codos relajados Y asegúrense que sus brazos están separados de su cuerpo Que no estén pegados al cuerpo Al torso Separados del cuerpo Manteniendo los hombros Hundidos Hacia abajo Ahora vemos nuestra cintura Terminamos el látigo simple Doblamos Giramos Y abrimos Flexionar Acercar Mantenemos la cintura apuntando hacia enfrente Hacia donde vamos a dar el paso Y al frente Y cuando apoyo el talón Llevo las manos al frente Voy a girar ligeramente mi cintura En diagonal Ligeramente muevo la cintura Que no sea un movimiento demasiado exagerado Un movimiento ligero Suave Y sencilla Y por último vemos La vista Terminamos viendo hacia nuestra izquierda Hacia donde apunta la mano izquierda Y de ahí flexionamos rodilla Giramos el pie Y cambiamos manos Y giramos ahora la vista Hacia el frente Hacia donde vamos a dar el paso Flexionamos Acercamos brazos Acercamos pie Damos el paso Mantenemos la vista Y giramos cintura Asentamos Hacia enfrente Y mantenemos la vista Hacia el frente Bien Y repetimos todo el movimiento Una vez más Atrás Suave Despacio Con calma Recuerden que estamos buscando Equilibrio Precisión Empiecen a controlar Su cuerpo Suave Y con calma Bien Espero que les haya servido Les haya gustado Y nos vemos En la próxima La próxima La próxima La próxima La próxima Gracias por ver el video.